Este curso es realmente un descubrimiento que estamos haciendo para enfocarlo y promoverlo ante mucha gente que se dedica a seleccionar el personal con la importancia que esto está teniendo en el desarrollo de una organización y sobre todo en la calidad de vida de las personas y estamos promoviendo detectar las competencias. ¿Qué es una competencia? Una competencia es una habilidad, un conocimiento o una destreza aplicada a un puesto en específico en donde esta competencia genera el éxito actual y futuro. Es muy importante descubrir las competencias en las personas, asegurar ese talento, traerlo y mantenerlo y con eso introducir nuevas personas en la organización. Este curso es importante para todas aquellas personas que no solamente estando en recursos humanos tienen que autorizar, tienen que decidir y tienen que intervenir en procesos de selección. Todos tenemos que ver en un momento dado con la selección y el ingreso de una nueva persona en nuestra organización. Hagámoslo a base de competencias, hagámoslo a base de detectar con herramientas cuáles eran sus antecedentes pasados, sus antecedentes que llegan al día de hoy y provocan un comportamiento estable hacia futuro. Parte de lo que estamos haciendo y como elemento importante es definir cuáles eran las actitudes, comportamientos y experiencias aplicadas porque éstas se sostienen en la vida de la persona durante toda su trayectoria. Queremos saber qué es lo que había, cuál es el comportamiento y cómo afecta esto a los requerimientos del puesto. Es sumamente importante que ustedes entienden que estamos utilizando varias herramientas. La primera, una entrevista profunda que no solamente se da con dos, tres temas que yo voy aplicando en secuencia. No, damos una instrucción profunda de cómo obtener un alto rendimiento en esa entrevista, inclusive de aspectos personales. Segundo, utilizamos una técnica mundialmente conocida y aplaudida que se llama assessment center. El assessment center predice en un ambiente de simulación los comportamientos futuros, las actitudes y la efectividad de las personas dentro de la posición de su trabajo. Y tercero, estamos utilizando otro tipo de herramientas que pueden ser reforzamiento, que pueden ser análisis transaccional para apoyar la efectividad de detectar esos comportamientos y esas habilidades. En resumen, estamos tomando este programa para tener éxito en las contrataciones y que los puestos tengan gentes que tienen un total éxito a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!